que identifican objetos y personas. Muy bien, identifica objetos y personas. Ok, vamos a tener nuestro cuaderno, por favor, de español. Vamos a escribir nuestro título de hoy, de la clase de hoy, los sustantivos, y van a escribir lo que aparece aquí de blanquito. Los sustantivos son palabras que utilizamos para nombrar animales, personas, lugares o cosas. Vamos a escribir, por favor, en nuestros cuadernos muy juiciosos, el título de los sustantivos y lo que aparece aquí en blanquito. Son palabras que utilizamos para nombrar animales, personas, lugares o cosas. Emma, ¿estás escribiendo? Ok. Maxi, ¿tienes tu cuaderno allí, Maxi? Ok. Voy a ver, ¿quién más está por aquí? Ah, me falta Mateo. Mateo no está. ¿Cómo vamos, Gilman? ¿Cuál es? Matías, ¿cómo vamos, Matías? Matías, ¿cómo vamos, Matías? Matías, ¿cómo vamos, Matías? Voy a mostrarles algunos ejemplos de sustantivos. Aquí aparece un animal, lagartija. La vemos por allí en las paredes. Aquí está ese amiguito que se llama Enrique. Aquí está nuestro continente, América. Aquí está una niña llamada María. Aquí hay una reunión, hay una reunión de muchos animales y aquí hay unos niños. ¿Listo? ¿Podemos seguir o todavía les falta? Todavía me falta profe. Ok, mi amor. No se preocupen que ustedes saben que yo les mando esas diapositivas. ¿Listo? Con palabras. Para que no se estresen. Lo importante es que prestemos mucha atención a la clase y podamos aprender. Profe, ya terminé. Ya terminé. Qué bien, Mafe. Ya te podemos escuchar. Qué bien. Profe, ya terminé. Ok, listo. Profe, copiamos los nombres de las lagartijas. No, 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 solo el título y las palabritas que están en blanco. Listo. Profe, ya terminé también. Listo, bueno, vamos a seguir. Profe, ya terminé. Ok. Los sustantivos pueden ser de dos tipos, comunes o propios. Listo. Solo van a escribir esto, comunes y propios. Solo aquí abajo, comunes y propios. Ven, espera, espera, espera. Comunes, comunes. Mami, rápido. Esperen. Me hace un favor y me regala una. No, ya la han propuesto. De la otra, yo le tomo la fotito por... Listo. Sí, gracias. Ok. Bueno, comunes y propios. Los sustantivos pueden ser de dos tipos, comunes y propios. ¿Qué? ¿Qué? Mira. Mira. Es que mira que yo no alcanzé a escribir todo porque se me descargó mi computador. Mi amor, no te preocupes. Mira, si quieres, le dices a la mamá que le tomó una fotito. Te faltó mucho. 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 ¡Profe, terminé! ¡Profe, terminé! ¡Profe, terminé! Fui la primera. Martín, ¿le tomamos la fotito o ahorita igual yo se los mando al WhatsApp? ¡Profe, ahorita se adelanta! ¡Ah, listo, dale! Ok, no hay problema. ¡No te terminé! Bueno, sigamos pues. Los sustantivos comunes. Ahora vamos a ver cuáles son los sustantivos comunes. Un sustantivo común es aquel que nombra cualquier persona, animal, cosa o lugar. Ojo, eso no lo van a escribir, pero sí necesito que estén muy pendientes de la explicación para que cuando podamos hacer el examen, entonces ustedes tengan muy en cuenta lo que hemos explicado. Los sustantivos, como decíamos, los podemos dividir en dos. En sustantivos comunes y en sustantivos propios. Vamos a ver qué significa cada uno. Comenzamos con los sustantivos comunes. A ver, los sustantivos comunes son aquellos que nombran cualquier persona, cualquier animal, cualquier cosa o cualquier lugar. Por ejemplo, la niña. Eso es un sustantivo común. La casa es un sustantivo común. El perro es un sustantivo común. ¿Qué otro ejemplo podemos dar de un sustantivo común? A ver, Isa. La mesa. La mesa, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, José, un ejemplo de un sustantivo común. Profe, está en el baño. Ah, ok, listo. La silla. La silla, muy bien, Maximiliano. A ver, Migue, un ejemplo de un sustantivo común. Florero. El florero, muy bien, Migue. A ver, preguntemos por aquí abajo. A ver, Gabriela, un sustantivo común. El parque. El parque, muy bien. A ver, Emanuel. ¿Cuál, Emanuel? El apartamento. El apartamento. Julieta. Un celular, un computador, una enfermera y un cuaderno. Señor. A ver, Lucy. Un reloj, una casa, un escritorio. Un carro. Un carro, muy bien. Luna. Un reloj, una casa, un escritorio. Generalmente, todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor son sustantivos, ¿cierto? Porque cada una de ellas tiene un nombre. Hola, Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Cómo estás, Mateo? Ok, muy bien. Sigamos. Aquí tenemos otros ejemplos de sustantivos comunes. Una doctora. Varios gatos. Los niños en el parque, ¿cierto? Aquí puede ser tanto el parque, un sustantivo, también los niños pueden ser un sustantivo. Recuerden, sustantivos comunes son los que nombran cualquier persona, cualquier animal, cualquier lugar o cualquier cosa. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que son los sustantivos propios. Ahora, los sustantivos propios son aquellos que nombran a una persona, a un animal, un lugar o una cosa en específico. En los comunes podíamos nombrar a cualquiera, ¿cierto? Por decir así. Pero aquí en los propios, si nombramos a una persona, a un animal, exactamente a ese animal, exactamente a ese lugar y exactamente a esa cosa. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta también de los sustantivos propios? Que la primera letra se escribe con mayúsculas. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos nuestro nombre, ¿cómo va nuestro nombre? Debe ir primero con mayúsculas, ¿cierto? Porque es un sustantivo propio. Aquí tenemos ejemplos de los sustantivos propios. América. Vea, aquí está el continente. Profe. ¿Sí? O como luna. Con la L primero. Así. ¿Sí? Vea, ahí con luna podemos hacer dos cosas. Luna puede ser o un sustantivo propio o un sustantivo común. Si luna la escribimos con L mayúscula, viene siendo un sustantivo propio. Porque estamos hablando de una niña, de luna, ¿cierto? Un nombre de una persona. Pero si usamos luna con L minúscula, estamos hablando del astro, de la luna, la que sale en la noche. Entonces, ella vendría siendo un sustantivo común. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos a esta niña, vea, María. Empieza con mayúscula. Es un sustantivo propio. Lo mismo que Carlos. Carlos con mayúscula es un sustantivo propio. Aquí tenemos otros ejemplos. Está Manuel con mayúscula. Muy bien. Vea, este podríamos decir que es un caballo, ¿cierto? Si nosotros decimos que es un caballo, el caballo es un sustantivo común. Porque caballo puede ser muchos caballos. Pero si yo digo el caballo rayo, como aparece aquí, rayo ya viene siendo un sustantivo propio. Porque es el nombre que se le da a ese caballo. Y vea que está con R mayúscula. Aquí está la abuelita Marta, con M mayúscula. Está Garfield. Garfield es un gato. Si yo dijese el gato, el gato sería un sustantivo común. Pero yo ya le estoy dando un nombre a ese gato, que es Garfield. Entonces, ya viene siendo un sustantivo propio. Lo mismo que Pluto. Pluto es un perro. Pero si yo lo llamo por su nombre Pluto, ya es un sustantivo propio. Lo mismo que el barco, el Titanic. Barco puede ser cualquiera. Entonces, ese sería un sustantivo común. Pero si ya yo lo llamo como Titanic, entonces ya sería un sustantivo propio. Muy bien. Vamos a observar este video, que nos va a ayudar también a distinguir entre los sustantivos comunes y los sustantivos propios. ¿Me regalas por favor el nombre de tu papá? Giovanni. Giovanni. ¿Y Giovanni con qué letra se escribe al principio? Con la Y. Con la Y. Bueno, hay diferentes maneras de escribirlo, ¿cierto? Seguro tu papá lo escribe con la Y. Recuerda siempre... Pero también se dice Giovanni y Y. Ok, muy bien. Recuerda que el nombre de tu papá, siempre que tú lo vayas a escribir, debe escribirse con letra mayúscula al principio. Igual que cada uno de los nombres de ustedes. Vamos a hacer una actividad con el tiempo que me queda. Si se cierra, por favor les agradezco que vuelvan y se conecten para que podamos completar la clase de hoy. ¿Cómo se llama Lady Moncada? Muy bien. Lady, debes escribirla siempre con una L mayúscula. Voy a poner aquí varias oraciones y voy a ir diciendo qué niño me va a colaborar y me va a decir dentro de la oración dónde está el sustantivo y si es un sustantivo común o es un sustantivo propio. Y vamos a comenzar a ver a quién vemos por aquí. Gabriela. Primera oración, Gabriela. ¿Qué dice la oración? ¿Me la lees, por favor? Antes de comer... Antes de comer... Debo... Debo... Lavar... Me... Me... Los... Las... Manos. Muy bien. En esa oración, mi amor, ¿cuál sería el sustantivo? En... Recuerda que el sustantivo es algo que nombra, o un lugar, o una persona, incluso hasta las partes del cuerpo. Ahí le di muchas. Manos. Muy bien, serían las manos. Y las manos es un sustantivo propio o un sustantivo común. Muy bien, vea. Vea, yo les explico. Si la oración dijera, antes de comer, debo lavarme, o antes de comer, debo lavar las manos de Juanita. Allí ya sabríamos que es un sustantivo propio porque ya sabemos de qué son las manos. Pero en esta oración pueden ser las manos de cualquier persona. Entonces, es un sustantivo común. Muy bien, Gabriela. A ver, vamos a decirle a nuestro amigo Martín. Martín, la segunda oración. La lees, por favor. Había una vez un ratón muy goloso. Muy bien. ¿Cuál sería el sustantivo? ¿Cuál sería el sustantivo? ¿Goloso? ¿De quién están hablando? Ratón, ratón, ratón. Del ratón, ¿cierto? ¿Y ese es un sustantivo común o propio? Propio. Común. A ver, les explico por qué en este caso es común. Si la oración me dijera, había una vez, el ratón Pérez era muy goloso, ahí el ratón Pérez sí vendría siendo un sustantivo propio porque le están dando un nombre. Pero aquí me están dando un ratón. Puede ser cualquier ratón. Entonces, vendría siendo un sustantivo común. ¿Listo? Listo. Hagamos algo porque se me va a cerrar la clase. Ya hicimos la primera y la segunda. Vamos a pedirle ahora a Luciana que, por favor, nos lea la tercera. Listo, profe. A ver, Lucy. No, la tercera, mi amor. Colombia es un lindo país. Colombia es un lindo país. Muy bien. ¿Cuál sería, Lucy, el sustantivo en la oración que acabaste de leer? Colombia. Colombia. Muy bien. Vea que incluso aquí ya aparece, con la mayúscula, ¿cierto? Eso es un dato importante. Entonces, ¿es un sustantivo común o propio? A compartirte. Propio. Muy bien, Luciana. A ver, ¿quién de los compañeritos me puede decir, solamente Colombia es el único sustantivo que está aquí? ¿O tenemos otro en la oración? Yo, profe. A ver, dígame. A mí también. País, muy bien, Miguel. ¿Y país es un sustantivo común o propio? Propio. Propio. ¡Común! Buena. Déjame, les explico otro detalle aquí. En la misma oración podemos encontrar dos sustantivos. En este caso, Colombia vendría siendo un sustantivo propio, porque hay un país que se llama Colombia, ¿cierto? Cuando me menciona aquí, al final de la oración, Colombia es un lindo país, ¿cierto? Solamente la palabra país ya es un sustantivo, pero es común. Solamente la palabra país. Pero si está al lado de Colombia, entonces vendría siendo un sustantivo propio. ¿Listo? Vamos con la siguiente oración que le voy a pedir a mi amigo, mi amigo Juan. Juan, vamos a leer la siguiente oración, mi amor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola. ¿Listo, Juan? Tiene la cola negra. Muy bien. ¿Cuál sería el sustantivo? Propio. ¿Pero cuál es? Propio. Pluto. Eso, muy bien, Juan. Pluto vendría siendo el sustantivo, y es un sustantivo propio, porque es un nombre, ¿cierto? Puede ser de un perro, o también se lo pueden poner a un gato. Seguimos, Julieta. ¿Qué dice? La siguiente, Julieta. El gato. Se llamó común. Ahí está. La gente se entiende conversando. La gente se entiende conversando. ¿Cuál sería el sustantivo? La gente. Muy bien. ¿Y es sustantivo común o sustantivo propio? Piensen. Común. Muy bien, mi amor. Es común, porque la gente puede ser mucha gente, ¿cierto? No nos dice el nombre de ninguno, solo dice la gente. Es un sustantivo común. A ver, nuestro amigo que ya regresó del baño, Josué. ¿Qué dice esta, Josué? Dice, cu... 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 El... Perro. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro. Tiene... Tiene signo de admiración, ¿cierto? Cuidado con el perro. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el sustantivo allí en esa oración, Josué? Perro. Josué. ¿Cuál, Josué? El sustantivo... ¿De quién están hablando? Aquí. ¿Qué dice acá? Perro. Del perro. El perro. Y el perro, en este caso, sería un sustantivo común o un sustantivo propio. Perro. Perro. Fíjate bien, mi amor. Mira que dicen, cuidado con el perro. Solamente dice eso. No mencionan más nada. Entonces... O sea, que si no es propio es cual... Común. No, el sustantivo es propio o común. Común. Es común, ¿cierto? Porque perro puede ser cualquier perro. Si nos dijeran, cuidado con el perro fluto, entonces ahí sí sería un sustantivo propio, pero no nos están dando el nombre. Solamente dicen el perro, solamente dicen el perro. En este caso, es un sustantivo común. A ver, Miguel, ¿qué está que se habla? Miguel, ¿qué dice esta? La profesora se cansó de esperar a Jaime. La profesora se cansó de esperar a Jaime. ¿Cuál sería el sustantivo, Miguel? Jaime. Jaime. Vale, pues. ¡Propio! Jaime. Pero, ¿cuál es? Primero dime cuál es. ¿Cuál es el sustantivo de la hora que... Jaime. Jaime. ¿Solamente Jaime? No. La profesora también. No, la profesora también. Bueno, ¿y la profesora es un sustantivo común o propio? Común. ¿Y Jaime? Propio. Propio. Muy bien. Es importante recordar que siempre que nos mencionen a un nombre de una persona o de un lugar, ese es un sustantivo propio. ¿Listo? Profe, mi papá se llama Jaime. Sí. Ah, vea, yo no sabía y lo tomé allí en la oración. Ok. Sigamos entonces. A ver. ¿Luna? Sí. Ya. Luna, la siguiente. ¿Cómo la fue? Muy bien, mi amor. Te fue muy bien. Luna, ¿qué dice aquí? Me lees, por favor. Mi amigo Camilo está enfermo. Muy bien. ¿Cuál sería el sustantivo? Camilo. ¿Y es propio o es común? Propio. Muy bien, muy bien, Luna. A ver, ¿quién nos falta? Mateo. Mateo, vamos a leer esta, Mateo. ¿Qué dice aquí, mi amor? Los gatos de la señora Sofía son cariñosos. Muy bien, Mateo. Estás leyendo muy bien. ¿Y de quién nos están hablando allí, Mateo? A ver, ¿cuál sería el sustantivo? Los gatos. Los gatos. ¿Y los gatos son comunes o son propios? Propios. Comunes. Los gatos son muy pequeños. Sí, pueden ser pequeños los gatos, pero lo que necesitamos saber, Mateo, es si ellos son comunes o son propios. Comunes. Comunes, muy bien. Bien, ¿y qué otro sustantivo podemos encontrar en esa oración? A ver, ¿quién le ayuda, Mateo? Sofía. Sofía, muy bien. ¿Y Sofía es un sustantivo común o propio? Propio. Muy bien, mi amor. Muy bien. Felicitaciones, Mateo. Muy bien. Y esta última oración vamos a ponérsela por aquí a nuestro amigo Maximiliano. A ver, Maximiliano, ¿qué dice aquí? La casa amarilla es hermosa. Muy bien, la casa amarilla es hermosa. ¿Cuál será allí el sustantivo, Maximiliano? Casa. La casa. ¿Y la casa es común o es propia? Común. Es común. Muy bien, Maximiliano. A ver, voy a pedir el favor a Isabela. Isa, ya no tengo más oraciones aquí. Tú vas a decirme una oración, ¿cierto? Lo que a ti se te ocurra, que esa oración pueda tener un sustantivo. Y le vamos a preguntar a alguno de los compañeros cuál es el sustantivo. A ver, Isa. La cama es linda. La cama es linda. Muy bien, entonces, Matías, la oración que acabo de decir tu amiga, la cama es linda, ¿cuál sería el sustantivo? Cama. Propia. Propia. Pero, ¿cuál es el sustantivo? Primero hay que decir cuál es el sustantivo. Cama. A ver, sin que el papá te diga, a ver, Matías, ¿la cama es un sustantivo común o un sustantivo propio? Propio. Propio. Recuerda, mi amor, que los propios es cuando tienen un nombre específico. Y si la cama puede ser cualquier cama, entonces, ¿es común o es propio? Común. Muy bien, es común. A ver, ¿quién me faltó por aquí por participar? Luciana, ya, Mafe. Mafe, ¿estás por allí, Mafe? Sí. Ok, Mafe. Te voy a dar una oración y tú me vas a decir cuál es el sustantivo. ¿Listo? El carro de mi padre. ¿Cuál es el sustantivo, Mafe? El carro. ¿Qué hizo la otra me llamaba? Ya te lo vamos. Póngasela, otra chamba. A ver, que dé yo silencio por ahí. Póngasela, otra chamba, Mafe. Por favor. ¿A quién estamos escuchando? A ver, Mafe. El carro de mi padre, ¿cuál es el sustantivo? ¿De quién estamos hablando, Mafe? ¿De qué? Señora. En la oración, el carro de mi padre, ¿cuál es el sustantivo? A ver, ayúdele, Gaby. ¿Carro y padre? Profe, común. El carro. ¿Y el carro sería qué? ¿Común o propio? Común. Profe. Que puede ser cualquier carro, ¿cierto? Y padre. ¿Padre común o propio? Propio. A ver, ¿alguien me dice algo diferente? Yo, profe. A ver, Mati. Profe, común. Ahora quiero que ustedes me digan por qué razón es propio y por qué razón es común. A ver. Porque están hablando de cuál es el que es caro. No, porque no tiene nombre. Porque el padre no tiene nombre. Pero ojo con lo que dice la oración. Por el que es caro. Porque propio el padre es porque está hablando de mi padre. Muy bien, muy bien, Gaby. Mi padre, ¿cierto? Ya están hablando de alguien que es propio. Entonces, ahí nos están diciendo que es un sustantivo propio. Ok. La actividad para esta semana, amigos, es la siguiente. Ahorita, apenas termina esta clase, voy a enviar el examen de la plataforma acerca de los sustantivos. Y, en este texto que puse aquí, van a escribir en el cuaderno los sustantivos que encuentren en este texto. Y, luego, los clasificarán en comunes y propios. Yo voy a enviar la fotito de una vez al WhatsApp. ¿Listo? Para que la tengan allí y puedan tener la lectura. Si ustedes desean, le toman la foto de una vez, está bien. ¿Ok? La lectura, es bueno que los niños, digamos, se identifiquen cuáles son los sustantivos, escribirlos todos en el cuaderno, y luego, entonces, separan cuáles son los propios y cuáles son los comunes. Hay algunos que se van a repetir, entonces, solo lo escriben una sola vez. ¿Listo? ¿Estamos claros con la tarea para la semana? Sí. Muy difícil. Es importante que empecemos a leer muchas cosas. ¿Lo ves? Sí. Escribimos lo que está arriba. Sí, pero ya yo lo voy a enviar al WhatsApp, mi amor. ¿Listo? Para que les quede allí la foto. Amigos, Dios los bendiga, se cuidan, muy juiciosos. Ahorita a las cinco nos vemos con la tarea matemática. No, no se les ve la diapositiva, gracias. Sí, ya las mando de una vez. Gracias, y que Dios te la guarde. Gracias, que Dios los diga, gracias. Gracias, muchas gracias por todo. Gracias.